Saludos, mi nombre es Jesús García, pastor de la iglesia Church of the City aquí en London, Connecticut y es una bendición comunicarme con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Betsaida Pérez, soy la esposa del pastor Jesús García y colaboro junto a él en la iglesia de Church of the City. Nosotros hemos transicionado de Puerto Rico a Connecticut, cumplimos ya prácticamente un año aquí en Connecticut y el hecho de ser parte de la red de liderazgo nos ha ayudado a sembrarnos, a sentarnos aquí en Estados Unidos y conocer a otros pastores que ya llevan mucho tiempo, cómo hacen misiones, cómo hacen el trabajo, tener contactos, relaciones, porque hemos aprendido que el ministerio no se puede hacer solo. Definitivamente el ministerio necesita ser acompañado, necesitamos estar juntos y el estar conectados, aún a pesar de que sean en distintos estados, también en Puerto Rico, nos ayuda a entender a saber de que no estamos solo en este asunto del reino, que el reino se hace junto, el reino se hace compartiendo, soñando juntos y ciertamente ha sido una bendición conocer a otros pastores y pastoras que están haciendo la diferencia en distintas comunidades, como la pasión, el deseo, es contagioso. Así que ha sido una verdadera bendición. Decidimos hacer el programa de vacunación, ya estamos aquí, ya ubicados en Connecticut, nos llaman y nos hablan acerca de este proyecto muy importante. Entendíamos que era una manera de contribuir a nuestra comunidad, de darle opciones, sobre todo a nuestra comunidad latina, aquí en la área de Connecticut, específicamente en New London. Así que entendíamos que este asunto de la vacunación es sumamente importante y darle la oportunidad a la gente a que pueda descubrir si lo querían hacer o no y sobre todo abrir las puertas de la iglesia y en eso pues mi esposo también ha estado colaborando. Correcto, correcto. Ha sido una gran bendición poder colaborar con este hermoso proyecto. Hemos tenido diversas experiencias, gente o personas que se han llegado a vacunarse, personas hispanos, personas afroamericanas, personas americanas, niños de seis meses en adelante. Así que el impacto ha sido bien favorable para nuestra comunidad y personas que no conocían de nuestra iglesia, como dice el pastor, pues ya se ve la posibilidad de conocer, de conocer la pastoral, el equipo de trabajo, ir a conocer y también ayudarlos a ellos en todo lo que es la salud. Gracias, gracias a todo el mundo de Hispanic Access Foundation, Cristin, Mayte, David, a todo el equipo de trabajo. Estamos agradecidos, estamos listos para seguir colaborando, para que podamos seguir brillando. Así que gracias por considerarnos, por tomarnos en cuenta. Para nosotros, una vez más afirmamos aquí en Church of the City, somos la iglesia de la ciudad para las ciudades.